Soy del Tamarindo Soy del Tamarindo Si a mí no me sumas Tampoco me restas Pocas amistades Son de corazón Con el de Barrancos Yo sé lo que pesa Cuando con el pendiente Les marquito estoy Y jálese mi compa Dan Juan Y su plebada Así es mi compa Killer Vanegas ¡Ánimo compa Vitoria! Cuando estaba plebe No sufrí cadencia Más no me conformaba El peso lo buscaba yo Mi padre un gran hombre Labrando la tierra Mi madre y mis hermanos Sé lo que más quiero yo Si hablamos de hazaña Bien curtido estamos Tomas por una muestra Y una la del nogalón Supimos llegarles Respeto ganamos Haciendo bien las cosas Abriendo camino voy Al rato los guacho Voy a dar la vuelta En mi deportivo O en la sierra Dando el rol De muy buenas damas Gozo su presencia Soy el Vito Lías Y soy de los dos